Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, mi nombre es Sasha Palma, para los que no me conocen Y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal ahora mismo, para que vean toda la sabrosura de esta mujer En mi Instagram les he dejado un cuadrito de preguntas para que ustedes preguntaran todo lo que quisieran saber de mi vida personal Y yo iba a elegir 20 de esas preguntas y las voy a responder en 5 minutos Y bueno, aquí estoy, estoy un poco nerviosa por algunas preguntas que me hicieron No hablo mucho de mi vida personal en redes sociales, pero esta es la oportunidad perfecta para poder entrar y mostrarles un poco más de lo que soy yo Voy a empezar leyendo yo misma las preguntas que ustedes me dejaron, así que voy a utilizar mi móvil por acá ¿Por qué eres tan bella? Bueno, yo soy tan bella, me imagino, como ustedes dicen bella, porque para mí la belleza es relativa Aunque yo me considero una persona bella y esplendorosa en todos mis sentidos Pues me imagino porque mi mamá y mi papá hicieron un buen trabajo Segunda pregunta ¿De dónde eres originalmente? Bueno, yo nací y toda mi familia es de Río Sucio, Chocó, pero yo me crié en Cartagena Bueno, pero soy de varios lugares A ver, otra pregunta ¿Estás viviendo en Colombia? En estos momentos vivo en Los Ángeles, California, me mudé aquí hace ya un año Bueno, me encanta el lugar, me da una energía completamente diferente Esta está en inglés, pero se la voy a traducir en español ¿Vivirías en un lugar solar, en el countryside o vivirías en la ciudad para trabajar y estar junto con tus amigos? Bueno, la verdad es que mi estilo de vida ha cambiado un montón y yo antes me moría muchísimo por vivir en la ciudad con la locura y correr y ir a trabajar Pero en estos momentos de mi vida estoy en un momento muy tranquilo El que quiero tranquilidad, el que quiero paz Entonces elijo vivir en el campo ¿Cuál es tu miedo más grande? Es así de pequeño, así de enano Y son las arañas ¿No? Bye ¿Dónde vive tu familia? Mi mamá y mis hermanas viven en Cartagena ¿Piensan venir nuevamente a Colombia? De hecho, antes de que toda esta locura del coronavirus pasara, yo tenía pensado ir a Colombia y pasar unos 3-4 meses allá con varios proyectos que tengo Me extraño muchísimo Colombia, la verdad es que sí ¿Qué productos usas para tu cabello afro? Eres muy preciosa además Muchísimas gracias Yo soy vegana, estoy tratando de ser consciente con mi uso, pero estoy usando Cam2 ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela? Matemáticas, no mentiras Filosofía, me encanta hablar, me encanta pensar, me encanta todo lo que sea un problema ¿Eres modelo? Sí, soy modelo ¿Alguna recomendación de libros? Bueno, en este momento me estoy leyendo varios libros Pero el que más me tiene así enganchada es uno de Meditación Vipassana y el de Ayurveda ¿Cuál es tu show favorito en Netflix? Estoy viendo una serie que se llama Lucifer Está de crestas, se la tienen que ver Otra ¿Cómo te sientes ante la sociedad por tu cabello? Pues la verdad es que a mí hace mucho me dejó de importar qué piense la gente de mí Así que no tengo ningún comentario Pase amor ¿Tienes algún blogger hombre preferido? No No te tuvieran capacidad de proyección ¿Cuál es tu más grande sueño? Bueno, mi más grande sueño es hacer una canción con Bad Body Yo tengo que cantar con ese hombre Cuando yo cante con ese hombre yo digo Listo, está ¿Tienes novio? Sí, tengo novio ¿Cómo haces para no tener granitos? Sos hermosa Siempre me hago mascarillas naturales Entonces esa es la solución a los granitos ¿Desde cuándo eres vegana? ¿Eres divina? Ay, gracias Bueno, soy vegana hace Cuatro meses más o menos Estoy compartiendo con ustedes mi historia Y estoy tratando de enseñarles No de enseñarles Sino de mostrarles mi estilo de vida Y eso lo estoy haciendo en mi página Que se llama Plansme Cheque y se la voy a dejar también Para que vayan y la visiten ¿Cumples años el mismo día que yo? ¿Pero cuántos cumples este año? Llegó la pregunta que ustedes me imagino Que más esperaban ¿Cuántos años tengo? Vamos a corte de comerciales Y ya regresamos No, 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 no Yo tengo 26 años Voy a cumplir 27 El próximo año Digo ese año Ya abril Coronavirus me tiene loca Cumplo el 29 de octubre Así que espero muchísimos regalos Gracias Bueno mis amores Espero que hayan disfrutado La chismoseada Y espero haber respondido Todas sus dudas Les mando un beso y un abrazo No olviden de suscribirse A mi canal de YouTube Aquí abajito Y estoy recibiendo Todas las sugerencias Que ustedes me quieran dejar De qué videos quieren ver Qué cosas quieren que les muestren Entonces estoy súper abierta A escucharlos a todos Y a tener todas sus opiniones Porque este video es para ustedes Entonces déjenme ahí abajito Todo lo que quieran que empiece a hacer Y yo con mucho gusto Y mucho amor Voy a estar preparando Cosas para ustedes Los amo muchísimo Muchísimas gracias por mirar No olviden suscribirse Chao